Buenas tardes, mi nombre es Alexia Lucas, soy estudiante de la carrera de turismo y hotelería de la UAD y hoy les vengo a hacer la visita guiada sobre el monumento funerario de la familia Del Carril. Salvador María Del Carril, nacido en San Juan el 5 de agosto de 1798, fue un jurista y político argentino. Comenzó desempeñándose como gobernador de la provincia de San Juan, para luego continuar y proyectar su carrera política en la ciudad de Buenos Aires. Allí fue asesor de Juan Lavalle y también fue uno de los impulsores del fusilamiento de Manuel Dorrego, motivo por el cual fue exiliado por casi 20 años. Durante ese periodo fue cuando él formó su familia junto con su esposa Triburcia Domínguez. Una vez finalizado su exilio con el derrocamiento de Rosas en la Batalla de Caseros, pudo continuar con el desarrollo de su carrera política. Durante ese tiempo participó en la sanción de la Constitución Argentina de 1853 y fue vicepresidente de la Nación Argentina, compartiendo fórmula con Justo José de Urquiza. Años después también fue nombrado como el primer ministro de Economía que tuvo nuestro país. Salvador María Del Carril murió el 10 de enero de 1883. Tras su muerte, su mujer mandó a realizar este mausoleo en mármol de Carrara, obra que fue realizada por el escultor Camilo Romainone, quien a su vez hizo grandes obras en la ciudad de Buenos Aires y también dentro de este cementerio, entre las cuales podemos destacar, por ejemplo, el mausoleo de Bransen y muchos de los bustos que se encuentran expuestos en la Casa Rosada. Ahora bien, pasemos a hablar un poco de la arquitectura de nuestro mausoleo. Como bien dijimos, el mausoleo está realizado en mármol de Carrara, lo cual era un elemento muy costoso para la época y a su vez eso nos da saber también la posición económica y social de la persona a la cual se iba a homenajear. Como es un monumento que data de fines del siglo XIX, consideramos que tiene un estilo ecléctico, por lo cual tiene la influencia y la mezcla tanto equilibrada como estética de varios estilos arquitectónicos. Muchos de los cuales vamos a ir viendo y mostrando detenidamente ahora cuando vamos a ir analizando este monumento. Como uno de los primeros ejemplos, quiero que veamos algo. Fíjense cómo en tres de sus laterales presenta escalinatas. Estas escalinatas, no sé si podrán recordar, hacen alusión a las escalinatas de los podios romanos. Eso ya nos habla de ese estilo de arquitectura, lo cual a su vez le da cierta elevación y jerarquía al homenajeado por sobre lo demás. Luego también presenta influencia del neoclasicismo donde se vuelve a muchos elementos del estilo griego y romano donde se generaban muchos grandes monumentos y edificaciones de grandes dimensiones, como bien podemos ver. Materiales lisos, como es en este caso con la utilización del mármol de Carrara sin pulir. Y a su vez también los grandes abovedamientos, que en este caso es lo que podemos ver aquí con este baldoquino. Este baldoquino es lo que nosotros podemos visualizar en esta estructura que es una especie de templete que está conformado por ocho columnas que van a sostener la cúpula. Estas columnas están realizadas en un estilo corintio, que si bien no poseen estrías, no son acanaladas, sí contienen la base, fustes altos, y sus capiteles tienen formatos y estilos fitomorfos, es decir, naturales, que en este caso son las representaciones de las hojas de acanto. Como bien les comenté, son las encargadas de sostener la cúpula, que es lo que va a cobijar justamente la figura del homenajeado o los homenajeados en este caso. A su vez también este templete presenta un eje de simetría vertical, que es algo muy propio de influencia gótica, que es lo que va a marcar justamente la perspectiva y la altura, además de que termine en forma de punta. Que también va a marcar que tenga el arco ojival, que es lo que vemos en la parte frontal, en las cuatro caras, e incluso en la parte inferior de la escultura sobre la placa conmemorativa. Lo que sí les traje para que puedan visualizar, les traje por aquí, en la parte superior de la cúpula se encuentran estas decoraciones, que son las flores abotonadas, que justamente lo que representa es el estadio de infancia y adolescencia de la persona, es decir, que nos va a hablar justamente del periodo de su niñez y su desarrollo, y va a estar coronada la cúpula con el cronos, que es el dios griego que significa el tiempo. Entonces, aquí también encontramos la influencia de otro estilo arquitectónico, que es el helenismo griego, donde justamente se busca el simbolismo, se busca el simbolismo justamente de todo lo que tiene que ver con lo religioso, y se hace alegoría el tiempo, de cómo es el paso de la vida durante la vida y el postmorte. Y también para destacar, aquí traje la imagen para que puedan ver de la figura, ya que con la altura y el sol se hace bastante complicado. En este caso también lo que cabe destacar, además del helenismo, justamente es el teocentrismo que se desarrolla en esta corriente, y la tendencia al naturalismo, porque si prestamos atención a cómo está realizada la escultura del dios, justamente busca demostrar bien la figura del cuerpo humano y generar esa cuestión de movimiento, esa expresión de movimiento. Y además, todos los detalles decorativos es algo muy propio también del estilo barroco, conjuntamente con los arcos ojivales. Por lo cual ahí vemos también las mezclas que tiene de las distintas influencias y corrientes arquitectónicas. Otro de los detalles también que me gustaría destacar, si pueden ver, por debajo de la escultura se encuentra una placa conmemorativa, que también traje por aquí para que lo puedan ir viendo. La placa conmemorativa está hecha con el recurso de sobre relieve, en el mismo material en el cual está hecho el monumento, y tiene distintos elementos de la vida cotidiana y alegóricos que van a representar a la persona. En este caso lo que vamos a encontrar justamente es la pluma, el libro, la espada y el búho, que van a representar la educación y la vida y carrera política que llevaba Salvador del Carril. Y también la representación de las hojas de laurel, que simbolizan la gloria y la inmortalidad por sobre la victoria. Lo que también deja justamente el precedente, que después de la muerte se deja justamente la presencia y el precedente con el pasar de los años. Ahora sí pasamos a analizar la figura de la escultura de Salvador María del Carril y del busto de Triburcia Domínguez. La escultura de Salvador María del Carril está realizada en un estilo neoclásico. Él está sentado sobre un sillón con la mirada puesta en el horizonte, tiene una posición rígida, estética y con una mirada heroica frente a la muerte, lo que es algo muy característico de este estilo. En cambio, si me pueden acompañar por este lado, por favor. Muy bien. En cambio, si miramos el busto de Triburcia Domínguez, Domínguez está realizado siguiendo la técnica del romanticismo, fue realizado por el arquitecto y escultor José Ardoino. Y lo que demuestra justamente esta técnica es totalmente lo contrario. Justamente detalla una expresión de dramatismo frente a la muerte. Como podemos visualizar, están bien marcadas las líneas de expresión en el rostro para poder marcar esa expresividad y ese carácter emotivo que busca señalar en la obra. Por último, para finalizar, lo que sí me gustaría destacar son dos cosas. En primera instancia, poder visualizar el hecho de que, si bien la figura de él está hecha cuerpo completo, mientras que la de ella está hecha únicamente el busto, eso es lo que a nosotros nos muestra justamente es no solo la importancia social del hombre a la mujer, más allá de que a uno lo que le va a llamar la atención es que están puestos de espalda. Y además, el rol que cumplía la mujer dentro de lo familiar y el hombre como el padre y jefe de hogar. Además de que él también, el rol que cumplió dentro de la política. Y ahora sí, por último, para poder financiar, me gustaría que prestemos atención a su ubicación, al entorno. Les propongo que prestemos atención a todos los monumentos y mausoleos que se encuentran a su alrededor. Fíjense que están realizados en distintas técnicas. La mayoría son mucho más sencillos. Son más simplistas, son estructurados, son rígidos. Fíjense que algunos sí van a tener algunas decoraciones, algunos prácticamente nulas. Algunos van a tener columnas. Algunos directamente van a seguir un formato más ardeco. Tenemos gran variedad de materiales, como el mármol negro, granito y hormigón. Pero fíjense que dentro del entorno general, el que se va a destacar justamente, va a ser el monumento de Salvador Carril. Ya que, como bien dijimos, al tener una mezcla de distintos estilos arquitectónicos, lo que va a hacer es brindarle cierto valor. Va a ser que se visualice y que justamente se pueda destacar por sobre los demás, conjuntamente con el entorno más simplista y más sencillo. Muchas gracias. 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 Gracias.